Muy buenas tardes. La verdad estamos muy contentos con ese proceso que se concluyó en 2016, arrancamos en 2014, que fue el proceso de reconversión. No solo industrial, como fue una reestructuración completa de la compañía, desde la óptica administrativa, comercial, financiera. Y esa primera etapa la podemos concluir ahora en 2016. Estamos muy conformes con todo el primer grado. Es una compañía que arranca en 2017 equilibrada desde el punto de vista financiero, con toda la inversión programada ya realizada, con el cual el proceso productivo está optimizado y permite acceder a la fabricación de productos de valor agregado, que es el enfoque que hemos dado a la compañía. En el punto de vista administrativo, la compañía ha enculgado su cultura organizacional, y hoy somos más efectivos también de esta parte administrativa. Y financieramente, con todos los elementos que ya hemos conversado el año pasado, con el tema de la venta de lote parcial, también se equilibraron todas las cuentas, y hay una generación de caja positiva con el mismo negocio ya. Con el cual, la conclusión es que, muy conformes con este proceso de inversión que se concluyó en el año pasado. 97 años de una compañía que se reinventa todos los días. Es cierto, y más aún, enfrentarse a un negocio de moda. La moda exige innovación permanente. Y cambia. Y cambia. Y eso, creo que, lleva a una capacidad de adaptación y de velocidad para los cambios, que fue muy importante para este proceso también de recuperación que llegó a cabo. Con el cual, hoy, tenemos una colección muy moderna, con mucha tecnología aplicada. Tenemos los tequinos de punto, los drillies, los denis, todos sin excepción, muy actualizados con lo que son las tendencias de moda, y con la misma negociación que requiere la moda. Estamos también contentos con lo que estamos presentando en este proceso. Y además, cifras positivas en el último balance. En el último balance, en el 2016, tenemos que esperar el cierre para poder comentar las cifras, obviamente. Porque, con respecto a las normas y a los accionistas, hay que esperar el balance divulgado y debidamente realizado por la compañía que nos toca. Los números comentaremos ya para febrero. Pero, cierto que, desde el punto de vista administrativo, los indicadores son positivos, y eso es lo que teníamos apuntado para el balance. ¿Y cómo se siente cuando todos los días hay una mayor aceptación de la compañía y un posicionamiento grande en la parte moda? Muy feliz, muy contento, porque aquí no es que arrancamos de cero. Vino de Cristo es una compañía que tiene mucha historia. Y esa historia no hubiera sido tan larga si no tuvieramos un conocimiento acumulado desde cuando arrancó esta compañía. Entonces, no creas que todo se reinventó en los últimos tres años. Aquí hay mucho conocimiento acumulado que lo traemos de muchos años, pero es cierto récord a revitalizarla, reenfocarla y que el mercado otra vez la interprete y la entienda como una compañía generadora de innovación que trae un concepto de moda aliado a la tecnología o apoyado en mucha tecnología que viene con mucha inversión, con mucha optimización del proceso que nos permite también acceder a costos competitivos. Todo eso es una alegría, como me siento. Yo creo que me siento muy contento. Esa es la expresión por poder participar de este proceso. ¿Preparados para los retos de este nuevo año? Absolutamente preparados. Yo digo que luego de lo que hicimos arrancamos este, que sería el primer año de la nueva historia de la compañía, donde los números podrán ser comparados. Porque si comparamos los números de 2017 con los de 2016, son dos escenarios completamente distintos por todo este proceso que hemos vivido. Lo mismo si comparamos 2016 con 2015. Son años muy distintos los últimos tres que hemos vivido. No será así cuando comparemos 2017 con 2018. Porque en este momento arrancamos en una condición entendida, óptima, la compañía depurada, con todos los procesos optimizados. Creemos que de ahora y más empecemos a tener una estabilidad y se puede proyectar y comparar resultados con los grupos. Gracias.